Encerca la temporada ideal para pintar la pileta, no hay que esperar hasta diciembre o enero cuando hace 40 grados, sino ahora es el momento. Bueno, hay diferentes productos para distintos tipos de pileta, diferentes preparaciones, bueno, cosas como para tener en cuenta para no tener problemas nuevos, ¿no es cierto? ¿Las piletas de fibra también se pueden pintar o se deben pintar? La pileta de fibra se puede pintar perfectamente como cualquier tipo de pileta. Lo que recomendamos para lo que es fibra es utilizar la pintura para piscina a base caucho o con solvente, no la base agua. Es la que mejor adhiere sobre esa superficie. Para el otro tipo de pileta sí se puede usar la pintura a base agua, no hay ningún problema, pero lo que es fibra siempre recomendamos la base caucho. Muchas veces el trabajo de pintura de pileta lo realiza uno mismo en la casa. ¿Hay algunas pinturas que son más complicadas y es mejor si las aplica un pintor? No, yo creo que el secreto de la pileta está la preparación de la superficie. Hay cosas como para tener en cuenta, como para después no tener ningún tipo de problema, ni de empollamiento, ni de cajaramiento de la pileta. También dependiendo del tipo de pileta que sea, por ejemplo, una pileta que está recién hecha, una pileta de material, de ladrillo, lo ideal es tenerla dos meses con agua antes de pintarla. Si hicimos la pileta ahora, por ejemplo, la estamos haciendo ahora y queremos pintarla, yo te diría no, pasar la temporada con agua sin pintarla, esperamos tener lo que viene para pintarla. También hay que tener en cuenta el lavado con lavandina, para sacarle todo lo que es verdín, hongos, una buena enjuada con agua y detergente. También una pasadita de ácido diluida un 40% con agua, como para sacarle por ahí lo que puede ser salite, lo que puede ser en caso de pileta de materiales, o lo que puede ser sarro. Una buena enjuada nuevamente, secado y pintado. Por eso yo creo que el secreto, más que la pintura en sí, está en preparar la superficie para pintarla. Con respecto a la duración de las pinturas, porque sabemos que hay de diferentes costos, ¿hay alguna pintura que pueda, por ejemplo, saltearme una temporada y pintarla cada dos años, o siempre todos los años hay que renovar la pintura? No, no, yo creo que hoy las pinturas duran unas cuantas temporadas. Sobre todo lo que es caucho, tiene mayor resistencia y dura un poquito más que la que es base agua. Pero no, no hace falta pintarla todos los años. Inclusive por ahí tampoco es recomendable pintarla todos los años, porque vos imaginate que si estamos todos los años pintando, le estamos agregando a la superficie pintura, pintura, capa y capa y capa. Bueno, en algún momento obviamente que vamos a tener problemas de ampolla o descascaramiento, lo que sea. Vamos a tener que sacar toda la pintura y volver a la superficie original, porque obviamente va a tener muchas capas de pintura. Entonces, bueno, si bien hay que hacerle mantenimiento a la pileta, pero bueno, tampoco no pintarla todos los años, porque vamos a tener problemas luego. Con respecto al tiempo de secado entre mano y mano, ¿es mejor darle una mano un día y después al otro, o en unas horas ya se le puede dar la segunda mano? No, no, cada dos o tres horas se le puede dar una mano de pintura, no hay ningún problema. Lo que es importante sí es el secado posterior. Mínimo una semanita hay que dejarla secar a la pileta antes de llenarla. Por eso recomendamos usar esta temporada para pintarla y no esperar hasta el verano cuando hace 40 grados, porque después no podemos dejar la pileta vacía una semana. Entonces, eso es muy importante, muy importante, no apurarnos a llenarla para evitar futuros problemas. ¿La gente se anima a otros colores para las piletas o sigue el clásico celeste o azul? No, no, la verdad que la gente cambió bastante la cabeza, digamos, con el tema del color tradicional de la pileta. Hoy tenemos la posibilidad de usar el abanico como si íbamos a pintar nuestra casa, bueno, elegir para pintar una pileta. O sea que tenemos el abanico disponible para hacer cualquier tipo de color y, bueno, ahí por ahí jugar un poquito también con el tema de los colores de la piscina.